Seguimos con más. La Municipalidad de Guatemala realiza proyectos en conjunto con los vecinos de la Zona 18. Como resultado a la labor conjunta entre el vecindario y la comuna, las mejoras son evidentes en las colonias, barrios y comunidades de la ciudad de Guatemala, así como en la Zona 18, donde coordinan proyectos con los vecinos. Seguimos trabajando en distintos proyectos en la zona, ampliación de vías, creación de parques, caminamientos, agua, drenajes. Hoy estamos en el proyecto Paseo Kennedy, un corredor que le da acceso a los principales equipamientos urbanos de la colonia Kennedy, donde estamos invirtiendo los recursos municipales. Y además de hacer un corredor funcional, estamos creando un espacio de convivencia para los vecinos. Proyectos como este, como la Pasarela de Santa Clara, como el caminamiento y los drenajes de Comunidad Arzú, como la ampliación de la colonia Maya, que son muy importantes para nuestros vecinos de la Zona 18. Todos los proyectos que se trabajan en Zona 18 se coordinan con los vecinos y se trabajan de la mano de los vecinos. Estos proyectos permiten generar confianza entre los vecinos. Todos los trabajadores en conjunto ayudan a generar confianza y seguridad entre las familias que están cada vez más cerca de alcanzar el deseo de lograr una mejor ciudad para vivir. Hoy estamos en el proyecto Paseo Kennedy, que es la moza falsa, que es la parte de la collaba System Herrada Jiménez. Hoy vamos a ver el proyecto Paseo de la chorda de Palmy Pancá. Hoy vamos a ver el proyecto Paseo tanto, que es el proyecto Paseo de la Comunidad Arzú, que es el proyecto Paseo de la Comunidadight, Nebraska Paseo de la Tierra.